Hacemos un paréntesis en el tema de la violencia en el fútbol para hablar de la selección que juega esta tarde a partir de las 18 horas Amistoso Internacional en fecha FIFA frente a Francia. Hablamos del partido que se va a jugar en el Stade de France a 10 años de la inauguración de ese partido en el que se jugó la definición del Mundial ganado por Francia. Uruguay va con Carini, Silva, Lugano, Godín, Cáceres, Maximiliano Pereira, Walter Gargano, el Cebolla Rodríguez, Luis Suárez, Diego Forlán y Sebastián Abreu, el más probable equipo titular de Uruguay ante Francia. Repasamos el último antecedente, un partido para recordar el del Mundial Japón-Corea 2002 que terminó sin goles, un partido que pudo y debió ganar Uruguay, en el que Francia tuvo la expulsión, como veían, de Thierry Henry por esa terrible agresión a Marcelo Romero. Esta fue la más clara para los franceses. Y después, otra imagen que se recuerda de aquel partido es este insulto de Sorondo a Fabián Barté, el arquero francés, y aquella jugada sobre el cierre del partido en la que, primero, el chino recoba, se pierde la oportunidad de convertir, y luego Federico Magallanes va a desperdiciar también otra clara oportunidad. Un partido inolvidable de la Copa del Mundo, antecedente, último de encuentro entre uruguayos y franceses. Hoy a las 6 de la tarde, en fecha FIFA, Uruguay ante Francia, en un partido importante de preparación, de cara a lo que será el retorno de la actividad de las eliminatorias.